¿Hay ovnis en el volcán Popocatépetl? Harvard dice que sí. Un reciente artículo de Harvard y la Universidad Tecnológica de Montana ha propuesto una controvertida teoría sobre el volcán Popocatépetl en México, sugiriendo que podría ser un portal interdimensional, utilizado por entidades extraterrestres. Este fenómeno se basa en avistamientos frecuentes de objetos luminosos no identificados en las cercanías del volcán Popocatépetl, que han generado especulaciones sobre su posible función como refugio para inteligencias no humanas capaces de manipular el espacio y el tiempo. Los investigadores han documentado cómo estas luces han sido observadas ascendiendo y descendiendo dentro del cráter de Popocatépetl, lo que ha avivado el debate público sobre la naturaleza de estos avistamientos. Este fenómeno ha capturado la atención debido a su persistencia y la notable cantidad de avistamientos reportados en años recientes, consolidando la teoría de que el volcán podría estar conectado con un fenómeno anómalo no identificado. El estudio científico describe al Popocatépetl como un punto crítico para la observación de eventos, proporcionando una base para especular que podría funcionar como un portal interdimensional. ¿Y tú, crees que haya vida dentro del volcán? Déjanos saber en los comentarios. Adiós. Adiós.